Y bienvenidos porque estamos en la cocina LG, ahora es cuando y ahora es cuando le voy a presentar entonces al chef Héctor. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido a día de la mañana, bienvenido a la cocina LG y bienvenido a este riconcito. Sí, a cocinar otra receta rica, con pasta y na, por supuesto. No, obviamente. Bueno, y hoy entonces, bueno, aquí ya estamos más o menos ya preparando todo, de hecho ya hasta huele rico. Ya huele rico. Porque hoy vamos a hacer entonces pescado a la plancha con corbatones y na en escabeche español. ¿Qué tal? No, pues la verdad es que está buena la receta. No, y mira la pasta, corbatones que vamos a hacer, es algo diferente, porque realmente eso se utiliza más que todo para sopas. Es útil decir, fíjate que a mí me trae muchos recuerdos esos corbatones porque siempre, siempre a mi mamá, a mí me gustan mucho las sopas y me ponía a jugar con los corbatones. Sí, cabal. Y era como la parte entretenida de tomar una sopa, así que tengo muy buenos recuerdos con ellos. Pero vamos a hacer este plato delicioso, tipo escabeche español. Bueno, me parece entonces, ¿está fácil la receta? Sí, rapidita y van a ver la presentación, como que a vos sabes qué. Ah, sí. El tanto final es lo principal. El estilo, que la comida entra por la vista. Ah, sí, ahí aprendiste, ¿eh? Así es, siempre. Esa es mi tarea, hombre. Bueno, vamos a poner entonces en pantalla los ingredientes de esta deliciosa receta. Entonces, saquen papel y lápiz y ahí les vamos. El siguiente espacio es patrocinado gracias a el chef favorito que nos llena de energía con pasta Ina. Bueno, nos ponemos entonces en pantalla este delicioso pescado a la plancha con corbatones Ina en escabeche español. Y los ingredientes son dos paquetes de corbatones Ina, cortidos y drenados según las instinciones. Dos tazas de chiles morrones de diversos colores cortados en tiras frutas. Un plato se se veía cortada en tiritas. Un plato, 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 un plato. Ah, te ves, sí, es como para darle el plato, ¿verdad? Sí, 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 ya sigue. Bueno, ahora vamos con una cucharadita de cáscara naranja, rallada o cortada en tiritas muy finas y media taza de aceite de oliva. Cuatro cucharadas de jugo de naranja y una cucharada de jugo de limón. Una cucharada de vinagre balsámico, tomillo, sal y pimienta al gusto. Eso es entonces para... Lo que es el escabeche. El escabeche. De la pasta, así es. Yo creo que ya hay muchas señoras en casa y ya saben lo que, cómo hacer el escabeche. Sí, aquí está claro. Y aquí les voy a explicar el proceso, el procedimiento. Hasta un tip te van a ganar por ahí. Sí, por supuesto. Ahora, ¿para el pescado? Tenemos cuatro filetes de pescado de aproximadamente cinco onzas, sal y pimienta al gusto. Dos cucharadas de jugo de limón. Y cuatro cucharadas de harina colocadas en un trato grande. Y de dos a tres cucharadas de aceite de oliva. Esos son todos los ingredientes. Más adelante el paso a paso porque primero hay que verlo aquí en la cocina. La vida sigue después de este programa. Gracias a la energía que Pasta Ina te da para tu día. Bueno, nueve treinta y tres entonces de la mañana y pues yo creo que es el momento justo porque, bueno, ya te despertaste, de repente ya fueron al gimnasio, empiezan ya a planear qué va a haber de almuerzo. Y al almuerzo. Y a la edad, pues ahí las mejores recetas, vos que sos todo un profesional. Esta receta pueden hacer el día de hoy porque realmente sale una receta rápida y colorida y un buen sabor. Bueno, mira que vos y yo tenemos algo pendiente, Héctor. Sí, ahí estamos. Sí, cuidado que vas a cuidar de mi dieta entonces. Bueno, arrancamos, manos a la obra. Vamos a la obra. Aquí ya tengo ya el pescado. El pescado está enharinado, ¿verdad? Con jugo y limón, sal y pimienta y lo vamos a freír en aceite de oliva. Aquí lo tengo ya listo, calentito, para montarlo al final. Sí, hombre, sí, vaya, huele rico ya. Y aquí nuestro sartén caliente, sí. Aceite de oliva. Ajá. Lo que da el toquecito siempre a las pastas italianas, ¿verdad? Mira que rico. A ver, lo vamos a, para que agarre todo el sartén. Sí, ya está caliente, precalentado, ¿verdad? Para que a la hora de tirar todos nuestros vegetales suene el cronche, así rico. Aquí tenemos ya chile morrón, diversos colores, anaranjado, rojo y verde, en julianitas, en juliana, ¿verdad? Como te digo, este plato es muy colorido. Vas a ver cómo va a quedar esta pastita deliciosa, ¿verdad? A ver, ¿te ayuda ahí a moverlo o no? Sí, muchísimas gracias. Vamos a saltearlo bien, ¿verdad? Para que se ablanden nuestros chilitos. Fíjate que todavía no he llegado a eso todavía, pero vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. Ah, ahí está, ahí está, ¿ve? Ya la práctica de cada martes. Ahí va, ahí va. Ahí está, sí, dos que tres. Es que no me atrevo a más altura porque si no voy a dejar a Víctor ahí cubierto de chile. Excelente. Entonces aquí lo vamos a freír bien, ¿verdad? En este momento voy a echar lo que es ralladura de naranja. Qué rico, a ver, antes quiero oler. Es una delicia. Este lo va a perfumar, realmente le va a dar un toquecito de amargura de fondo y a la vez el saborcito de naranja. Y es justo lo que huele cuando se hace en un cuarto así. Delicioso. Y de repente alguien solo empieza a pelear una naranja. A ver, sí, hombre. Bueno, ahí va. Voy a echarle. Dos cucharaditas. ¿Voy moviendo? Sí, por favor. Echa por el toque. Vamos a hacer bastante. Aceitunas cortadas en rodajas. Yo las hice verdes, ¿por qué? Esta receta lleva balsámico. Ajá. Entonces para que se mire el contraste verde con el balsámico negro, para que se mire colorido, ¿verdad? Y pregúntame, ¿y si vienen ya rellenas con chile pimiento? Igual, se le puede echar. Mejor, porque aquí ya tienen chile pimiento. Ah, va. ¿Verdad? Aceitunas cortadas en rodajitas. Yo voy para ti. Echámosla aquí. Excelente. Mira qué rico. Vaya, abueli. Ahí vas. Propio. Trabajamos una visita especial y es que parece ser que Héctor está interesado en adoptar a Snickers. Entonces les traemos a presentar a Snickers. Muy bien, Héctor. 100 puntos para vos, hombre. Para que lo conozca. Qué belleza. Está bien. ¿Tu papá? ¿Le vas a dejar el nombre a Snickers? Sí, me encanta el nombre. Pero si los adoptan así de verdad. Sí, me encanta. Y siempre te han gustado así los chihuahuas. Los chihuahuas son cariñosos con los niños. Todos realmente. Ahí está temblando. Para la Yoya. ¿Verdad? El perrito que tengo ya. Que adopté nada más. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. Muy bien. Eso le va a hacer la compañía. Tener buen corazón. Tener buen corazón. Queríamos que conocieran entonces a Snickers. Ya nos retiramos a que vamos a regresar rápido. Hambre no va a pasar. Porque vamos a regresar rápido. Excelente. Bueno, ¿qué más? Vamos a echarle. Pues cómo huele la naranja. Delicioso, ¿verdad? Botas de jugo de limón. Lo voy a hacer fresco aquí para que salga. Jugo de limón. A ver. Yo sigo por acá. Tomillo fresco. Para que empiece a aromatizar. En este momento vamos a echarle jugo de naranja. Mira qué rico. Y bueno, ¿y si es entonces diferente la ralladura con los jugos? Le da otro toquecito. Sí, sí, por supuesto. Echarle jugo de naranja. Y balsámico. El toquecito. Por eso te dije que le echéas aceitunas verdes para dar el contraste, ¿verdad? Pues si le echas negras no se mira mucho, ¿verdad? Dos cucharaditas de balsam. Yo sigo moviendo para acá. Mira qué rico. No hay que aumentar la temperatura ni nada porque ahora se te cuenta. Le echamos la naranja. Aquí ya tenemos el pescado ya caliente, ¿verdad? Vamos a poco a poco, vamos a ver el paso a paso, ¿verdad? Cebollita. Mira, ahora no se puede saltear porque si no si sale un olor. No, no, no. Todos los líquidos. Listo. Cebollita igual en culiano. ¿Sí? Mira qué rico. Y aquí vamos a dejar que todo se... Bueno, si querés ahora dale, muevelo vos porque necesita el toque del experto. Excelente. ¿Verdad? Mira qué rico. Buenísimo. Y aquí lo vamos a dejar unos cinco minutitos, ¿verdad? Ajá. Para que vaya como que todo se va a juntar. Sí, sí, sí. Y se va a ablandando todos los vegetales, ¿verdad? Al dente, ¿cómo se dice? Al dente. ¿Sí? El pescado siempre tenerle un ojito, ¿verdad? Sí. No va a ser que se vaya a dorar mucho. Lo tengo aquí a temperatura baja solo para que empiece a calentar. Ya a la hora de montar nuestro plato, ¿verdad? Bueno, ahí estamos entonces. ¿Algo más que le querrás agregar ahora? De último sal y pimienta, pero ya de último lo vamos a hacer ya al final del plato, ¿verdad? Ya. Mira qué rico. Pero la verdad es que está bastante fácil. Fácilísimo, sí. Yo creo que lo que más trabajo te lleva es tal vez cortar una juliana, tal vez, ¿verdad? Sí, claro. Mientras estás platicando con alguien y todo esto. No hay problema. Si querés lo vamos a sazonar, molé un solo. ¿De una vez? Sal y pimienta, sí. Al gusto. Ah, al gusto, ¿verdad? Y aquí lo vamos a dejar que se frían todos los vegetales. Ajá. Bueno, ahí vas. Lo dejamos entonces que vaya... Unos cinco minutitos, ya tenemos el pescado ya listo. Ya el siguiente programa, ¿verdad? Segmento, ya vamos a montar nuestro platillo final, ¿verdad? Nítido, vamos a ver. Me parece, bueno, ¿qué te parece si nos recargamos las pilas? Por supuesto. Si vos siempre estás con las pilas así, ¿no? Siempre. El ejercicio es básico, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces a recargar unas pilas aquí en Viva la Mañana, de una vez, y aquí nos quedamos cocinando. Uh, ¿sí? Y continuamos con más aquí en Viva la Mañana. Y por supuesto, siempre tenemos que hacer tiempo en nuestro programa, por lo tanto, hágalo usted también en casa para hacer ejercicio acompañado de los mejores. Alex y Majo, bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, chicos? Hoy vamos a hacer unos ejercicios de rotación del cuerpo para la gente que está mucho tiempo sentada, para que no se quede, digamos, la columna muy cargada. Entonces, vamos a tratar de relajar la columna. Para mejorar la postura. Y vamos a hacer trabajo en parejas en esta ocasión. ¡Epa! Ah, perfecto. Podemos rotar a Majo con Lorraine y yo con usted, Cristina. Muy bien. Así nos enseñan y nos van explicando. Es sencillísimo. Yo voy a agarrar de un lado. A ver. Otro, usted agarra de aquí duro. Ok. Ahora te explico lo de Lorraine. Ok. Lado izquierdo. La mano izquierda. Ajá. Más duro. Más para acá. Ahí está. Voy a rotar con todo el cuerpo para acá. Súper. La idea es que sea rápido, porque si es muy lento es porque no tengo fuerza, que es lo que quiero fortalecer. A lo más duro, entonces. Esto más rápido, sí. Eso. Entonces, corta la hacer, Cristina. Muy bien. Yo creo que ya lo hice en la mañana. Vamos a hacer 10. Una, dos. ¿Sí? Uno. Dos. Más rápido. Cuatro. Eso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí está. Sintieron la diferencia, ¿no? Sí. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Voy a agarrar otra vez, voy a clicar hacia arriba para rotar esta parte del cuerpo. Vamos a hacer hacia aquí arriba. Ok. ¿Sí? Vamos, pues se pesa usted. Cuidado y me la suelta, Alex. No voy a soltar, pero eso solita no lo hace. Una, dos, sí. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Más rápido, lista. Seis. Siete. Otro. No, pero es que me lo estaba poniendo muy difícil abajo. Diez. Lo estaba haciendo rápido. Entonces le puse a la cara. Ah, por eso dije. Muy bien, muy bien. Veo un chicotazo en la cara. Vamos a hacer el último. A mí me pasó lo mismo, no te preocupes. Por eso le temo. No, para ustedes, para que vayan al otro lado. Ok. Ahora, para que ustedes vayan al otro brazo. Igual. Ahora primero para el centro, ¿no? Perfecto. Igual, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es aquí? Saludémonos, saludémonos. ¿Para arriba? Para la derecha. Ah, para la derecha. Una, dos y uno, dos, tres, entramos en el equipo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a hacer ahorita entonces en la diagonal. Ok. Una, dos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Epa! Se siente rico ese calón. Hasta las piernas. Sí, es fuerza de piernas, es fuerza de todo el cuerpo porque para el abdomen, que es lo que hace que la rotación sea más fácil. Entre más fuerte esté el abdomen, mejor alcance para toda la vida, ¿no? En general. Ok. Qué increíble. Y esto lo podemos hacer en casa muy fácil, hasta con un lacito, ¿verdad? Se parece como un lazo, con una liga o la vez pasada que trajimos unas pelotas. Se puede hacer con la pelota también que tiene un peso básico, ¿no? Con una liga básica también o unas bandas. De repente si no tenemos ligas, si no tenemos pachones, pues de repente entonces agarramos, ¿qué? Un galón o pachones de agua pura. Pero la idea es que pese algo para tener el movimiento con peso, para atajar el abdomen. Y eso hace... Y se volvió a la espalda. En pareja es más fácil. En pareja es más fácil porque obviamente exigimos más, sobre todo Majo y yo. Eso. Pusimos más resistencia y sí aguantaron. Perfecto. Es bien básico, pero le ayuda mucho a la gente. Muy bien. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias por este ejercicio. Entonces, muy bien, chica. Muy bien. Bueno, nosotros los esperamos entonces para otras clasecitas, ¿les parece? Así está. Para las próximas clases serán con circuitos como siempre. Uy, qué miedo. Me parece. Bueno, continuamos con más aquí en Viva La Mañana. Seguimos. Viva La Mañana.